Frenadeso Noticias La explotación y opresión y el régimen que la empresa tiene dentro de ese proyecto. Para eso la empresa se ha valido de sindicatos amarillos que no representan los intereses de los trabajadores y obviamente ha construido ese régimen. Los trabajadores el 22 de enero se declararon en huelga para exigir qué sindicato quería que los representara y en masa gritaban que querían al Suntra. Allí entraron los dirigentes de Suntra y cuando entraron los dirigentes de Suntra del proyecto los trabajadores exigieron que se firmara un acuerdo para que Suntra los representara. Se firmó en ese momento un acuerdo de no represión también y la empresa a partir del primero al 17 de febrero empezó a votar trabajadores y especialmente en medio de los carnavales. Eso obligó a los trabajadores que apenas salieron del martes carnaval reunirse por la nueva violación al acuerdo y se declararon en huelga a partir del jueves 15. Exigiendo respeto a la dignidad de las personas y de los nacionales porque esa empresa tiene una colonia dentro del estado panameño. Así que a partir del jueves los trabajadores se declararon en huelga, los dirigentes de Suntra, estaban allí seis dirigentes de Suntra junto a los más de 5 mil trabajadores que habían declarado esa huelga exigiendo respeto, convención colectiva y que se le dé acceso libre a Suntra en el proyecto. Y en medio de esa situación al compañero Reinaldo Garcés, mandado por la empresa miembro del sindicato amarillo que ella creó y tiene allí, a la hora de las 11 y media de la noche en dos carros fueron donde estaba el compañero Garcés, directivo de Suntra, a decirles que tenían que salir del proyecto y empezaron a tratar de agredir al compañero y eso fue repelido por los trabajadores. Ahí se les decomisó cuchillos y machetes a miembros de ese sindicato amarillo. Eso también está, pero los medios no lo publican y estamos exigiendo que publiquen la verdad. También exigíamos que fueran a hablar con los trabajadores allá, no esa campaña de terror que tienen en los medios diciendo que ahí se estaba violando gente, que se tenía gente secuestrada, que en fin, todas las mentiras que se han dicho. En masa están los trabajadores ahí, hay video en la red en masa de los trabajadores y hemos retado a los medios a que publiquen eso al pueblo, que no se esté manipulando la información, sino que se publique la verdad de lo que está ocurriendo. Ese mismo día, jueves, en hora de la mañana, como la empresa procedió ilegalmente, como está acostumbrada, a tumbar las señales de telecomunicación de las empresas telefónicas, todas. Esa empresa tiene el poder de tumbar la señal de todas las empresas telefónicas, aisló a los trabajadores para que la verdad no pudiera salir a través de los medios que hoy conocemos. En hora de la mañana, del día viernes, se procedió a mandar a un dirigente de Suntra y tres trabajadores a hacer el contacto hacia el resto de la dirigencia de Suntra. Cuando pasaron el primer portón y iban al segundo, fueron agredidos por unos paramilitares que la empresa tiene organizados como seguridad, que le llama Gardes. Cuarenta de ellos agarraron a cuatro hombres, lo sometieron y le dijeron que ellos no iban a salir del proyecto, lo privaron de libertad. Hay un obrero que tiene un brazo lesionado producto de esa agresión y eso obligó al resto de los trabajadores a ir allá. Cuando eso ocurrió, ellos salieron en desbandada. Finalmente, se dieron esos dos incidentes. Quien les habla, que es el secretario general del Suntra, y un equipo de compañeros, decidimos ir hacia el proyecto minero para de primera mano ver lo que estaba ocurriendo y además asumir la negociación de los temas que se estaban planteando y los trabajadores estaban pidiendo que yo estuviese ahí para atenderle su problema. Empezamos a negociar con la empresa, hay un acuerdo colectivo negociado con la empresa, está dividido en tres partes. Uno, que regula una auditoría que el Ministerio de Trabajo debe hacer, porque los trabajadores se quejan que su salario no se les paga bien, sus horas extras no se les pagan como son, no se les pagan sus vacaciones adecuadamente y sus prestaciones, y debe haber una auditoría. Auditoría que debe realizar el Ministerio y que las partes deben avalar, por un lado. Por otro lado, el reconocimiento de Suntra, porque esta empresa, a pesar de que la ley existe y el país sabe que Suntra es el sindicato que representa a más del 98% de los trabajadores del país de la construcción, esta empresa no reconoce a Suntra. Este acuerdo, dice claramente, y la empresa así lo acepta y lo firma, que reconoce que Suntra tiene un número importante de trabajadores afiliados en ese proyecto. Así que esa es una de las demandas fundamentales que tenían los trabajadores, que se reconociera a su organización sindical. El acuerdo dice que la empresa tiene que ponerles oficinas a Suntra en el campamento 3000 y en el campamento CK, es parte de los acuerdos, porque los sindicatos amarillos están allá adentro, siete días a la semana, 24 horas al día, con oficinas y demás, pero están de adorno, porque ellos no defienden a los trabajadores, ellos defienden a la empresa. Así que ese acuerdo dice claramente que debe haber oficinas para Suntra. Después el acuerdo recoge, que seguiremos conversando, el 22, una cierta cantidad de puntos de problemas que hay de los trabajadores. Uno de ellos, por ejemplo, ellos salen libres el día de hoy y tienen que esperar hasta medio día que lo vayan a sacar de la mina. Es decir, que ellos pierden medio día de su día libre esperando que les dé la gana de mandarles buses para salir del proyecto. Se va a discutir ese tema. El tema de la forma de pago. A esos trabajadores le pagan con una empresa bancaria, que la casa de ella está en Panamá y otra en Chiriquí. Entonces hay veces que ellos tienen que bajar a Penonomé para que un chinito o una empresa le cambie y le cobre 40 dólares por su plata, que ya tienen trabajada. Hay problemas de hacinamiento en los campamentos y de salubridad en los baños y en las duchas, que también debe verse el maltrato de los jefes contra los trabajadores, y esos jefes son extranjeros en su inmensa mayoría, que tratan mal a los panameños. Así que eso también lo ve el acuerdo y así sucesivamente hay un punto que establece que se va a negociar un convenio colectivo con la empresa a partir del 27 de mayo de este año. Suntra y la empresa van a discutir el nuevo convenio colectivo que debe aplicar ahí. Esa era una exigencia a los trabajadores también. Y el tema de no represalias. Se le volvió a hablar a la empresa de no represalias. Así que este acuerdo, este acuerdo colectivo firmado el día de ayer, también hay un punto que dice claramente que las partes se comprometen y se obligan a cumplirlo. Hemos sido informados de una declaración que hoy dio un individuo a nombre de la empresa en un canal de televisión en el que él dice que él ve eso como un acuerdo cualquiera. Si esa es la posición de la empresa, entonces ustedes se pueden imaginar lo que puede venir de ahí para adelante. No obstante, oficialmente nosotros debemos estar en el Ministerio de Trabajo el día 22 a las 10 de la mañana para sentarnos por 20 días a negociar con la empresa, que pueden ser prorrogables todos estos temas. El Ministro de Trabajo anunció allí que enviará mañana al Director Nacional de Inspecciones y al Secretario General del Ministerio de Trabajo con 20 oficiales del Ministerio de Trabajo, quiero decir oficiales de seguridad, inspectores y demás, para empezar a atender parte de las cosas que él como autoridad está obligado a ver y a que se le resuelvan a los trabajadores. Yo creo que eso es importante. Por un lado, quiero referirme ahora a un hecho que se dio denigrante al Estado panameño y a los panameños. Una mujer que inclusive sigue chateando y enfrentando a los panameños por Facebook estaba entre un grupo de administrativos y jerarcas de la empresa y pasaron donde teníamos una bandera, una bandera nacional, el pabellón nacional. Ellos procedieron a tumbarlo y ella a pisotearlo. Eso no ha salido en los medios y no quieren decirlo. Nosotros estamos exigiendo que a esa tipa la deporten de este país a la mayor brevedad posible. Y otro jefe, que es el segundo jefe del campamento 3000, sacó un puñal delante de todo el mundo y empezó a apuñalar las llantas a los carros de Suntra. Así de día, frenteado. Y eso generó, obviamente, otro forcejeo con ellos. El jefe de todo el campamento habló conmigo en ese momento. Yo no estaba exactamente cuando se dio el incidente, pero acudía a él, estaba en el proyecto, y me pedía disculpas y decía que él iba a retirar a la gente de él de nuevo hacia sus lugares donde deberían estar. Y la empresa reconoció de que ese incidente se dio y que fue provocado por eso, por esos representantes de la empresa. No obstante, esta es una situación de anarquía la que tiene la empresa o régimen contra los trabajadores de opresión. Es decir, hasta la democracia, la libertad de la gente, la gente está cansada de sentir esa opresión que hay. Esas cosas deben cambiar. Y creo, y ya esta es una parte, me parece positiva si se va a cumplir, que estas situaciones deben discutirse, regularse y normalizar las relaciones entre la empresa, el sindicato y los trabajadores para que el proyecto pueda desenvolverse de la mejor forma posible. Hay un punto que metimos ahí de salario de megaobras, ahí no pagan salario de megaobras. Eso también se va a discutir a partir de 22. En torno a los reintegros de los trabajadores despedidos, se va a recontratar trabajadores, vamos a ver caso por caso, de esta ola de trabajadores que despidieron, que fue el detonante de este conflicto. Y finalmente quiero referirme a la llegada de la policía, el ministro de Seguridad Pública y del director de la policía. Ellos llegaron al proyecto, ya estábamos en la mesa de negociación que dirigía el propio ministro de Trabajo y se incorporaron como a 11 de la noche, el día sábado, estas dos altas autoridades de rango que mandaron allá. El ministro de Seguridad Pública tomó la palabra, entró a la negociación, se sentó, ustedes ven que él está ahí, está el director de la policía, diciendo que ellos llegaban ahí a garantizar la paz, que no hubieran problemas, que iban a respetar el derecho de la gente que quería salir del proyecto y de los que querían quedarse en su acción de huelga y que las cosas, simplemente su presencia ahí era de garantizar que no se dieran hechos que pudieran lamentarse. Y así entendimos nosotros la situación y le dijimos que esperábamos, primero, que ahí no entraran fuerzas antimotines a reprimir a los trabajadores porque eso podría complicar el conflicto. Segundo, pensábamos que su presencia podría ser importante, pero que fuera a hablar con los trabajadores a los campamentos, que fuera a escuchar a los trabajadores, que es lo que no han querido, y francamente lo critico con fuerza a los medios de comunicación, informar al país. La voz de los obreros, no de Saúl Méndez, de los obreros, en masa, en asamblea, diciendo su verdad. Y él fue, pero fue en horas de la madrugada, porque él llegó tarde y esos puntos están equidistantes, y logró hablar con algunos centenares de obreros. Después él dio una declaración, que tampoco se ha pasado con la misma cantidad de veces como se pasan todas las mentiras que se dicen, donde él asegura que en ese proyecto no hay ningún tipo de violencia, que se habían dado unos hechos aislados, sí, pero que no había violencia. Y eso ya lo había dicho el Ministro de Trabajo en reiteradas ocasiones. Así que esa farsa, esa mentira que han dicho de forma sistemática, una y otra vez, todavía hoy se sigue diciendo lo mismo. Reto a los medios a que vayan allá, abran las cámaras a los trabajadores, que ellos digan de primera voz qué le está pasando, y por qué tomaron las decisiones que han tomado. Se habla de libertad de expresión, entonces vayan allá, entrevisten a los trabajadores, que ellos digan si eso que están diciendo por redes y demás, y en los medios televisivos, si eso es cierto. Que ellos lo digan, y no estén engañando al resto del pueblo. Así que, quiero terminar diciendo que esta es una situación compleja, esto no está resuelto. Hemos abierto las puertas para empezar a resolver una situación compleja. SUNTRA tiene voluntad, igual que los trabajadores, de discutir los acuerdos necesarios para que los trabajadores se respeten sus derechos, se respeten sus aspiraciones, y el proyecto se pueda desarrollar en santa paz, y que se pueda terminar las obras de construcción, como ocurren con todas las obras de construcción que inician en este país. Empiezan y terminan. Así que, queremos felicitar a los trabajadores y a los trabajadores que están laborando allí, que tomaron la decisión de luchar por sus derechos, de romper el régimen de obligación, de que firmaban el contrato y lo obligaban a afiliarse a esos sindicatos amarillos, y a mantener la calma a espera de que los problemas se vayan resolviendo. Porque, a partir del 22, seguiremos discutiendo otros problemas y esperamos seguir avanzando en los acuerdos para ir normalizando la relación de trabajo. En todas las obras de construcción siempre hay problemas, pero tienen que haber canales de solución de esos problemas para que los trabajadores puedan laborar de forma satisfactoria, sin ninguna coacción, intimidación e imposición de las empresas. Así que, esa es parte de lo que nosotros queríamos decir. Y espero, de nuevo lo digo, que esta crítica que estoy haciendo a los medios nacionales de comunicación frente a esa campaña perversa que permitan que mi voz se eleve a nombre de los trabajadores de la construcción y escuchen la otra cara de la moneda. Porque yo sé cómo es esto. Esto lo editan y sacan lo que mejor quieren y tratan de terriversar para que no llegue lo que uno está diciendo clara y contundentemente frente a los hechos y frente a la campaña de lo que se presentó en el proyecto minero. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria. La pelea es... Respeto al convenio minero con Suntra. Respeto. Respeto al convenio minero con Suntra. Respeto. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria. La lucha no es de uno. Esa lucha es de uno. Renadeso Noticias.